Me encantas cuando sonríes Pero te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caíces me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Disfruto cada segundo Que me la paso contigo Quisiera parar el tiempo Cuando a mi lado tú estás conmigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caíces me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Que bellos son los momentos Que me la paso a tu lado Todo es tan maravilloso Más cuando beso en tus lindos labios Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caíces me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Estar contigo es la gloria Estar contigo es la gloria No más comerte suspiro Te llevo dentro de mi alma Y si tú sufres, sufro contigo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro Me gustas, me encantas de todo a todo Tus dulces caíces me vuelven loco Soy todo tuyo de cualquier modo Te quiero, te amo, mi amor, te adoro 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 Gracias.